y jimin de bts revela que sin saberlo sintió resentimiento y dolor a lo largo de los años jimin como les comenté recientemente se sentó con la revista weavers para una entrevista y se abrió sobre estar centrado en los demás en lugar de sí mismo y tratar de solucionar sus problemas por su cuenta al escuchar sus palabras el entrevistador comentó que muestra cómo hace todo lo posible por las personas en su vida jimin se rió y estuvo de acuerdo agregando que siempre estaba siendo testarudo reconoció que ni siquiera podía cuidarse a sí mismo sin embargo trató de hacerse cargo de todo por sí mismo si sólo estaba siendo testarudo sabes ser testarudo es el tipo de situación en la que la gente te mira y puede decir ni siquiera puedes cuidarte a ti mismo jimin en la actualidad sin embargo se da cuenta de que no tendrás que ir tan lejos expresó alivio por el hecho de que ahora entiende cuándo dejar pasar las cosas pero todavía hay muchos puntos en los que seguía pensando cosas así ahora creo que no tuve que ir tan lejos a medida que pasaba el tiempo comencé a pensar o me alegro de poder pensar en esto ahora para poder dejar ir las cosas que debería dejar ir reveló jimin en el pasado su resentimiento y dolor crecían cada vez más que dejaba que las cosas fueran eligió ignorar esos sentimientos en lugar de admitirlos cuando no podía dejar pasar las cosas mi resentimiento seguía creciendo mi dolor también en lugar de admitir que tuve esos sentimientos en ese momento diría que hubo emociones en diferentes situaciones que llegué a aceptar incondicionalmente reveló jimin concluyó compartiendo que el tiempo lo ayudó a reconocer el dolor que estaba sintiendo comencé a sentir que podía ver lo difícil que estaba pasando después de que pasó un tiempo mucho tiempo luego